La Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. Informe especial, hoy en 90. La Alcaldía de Cali ejecuta un programa con el que ha logrado una reducción de los homicidios por enfrentamientos entre pandillas. El proyecto llamado TIP Jóvenes Sin Fronteras motiva a los muchachos a pactar compromisos con la ciudad para abandonar la delincuencia, además de trabajar en la transformación de sus estilos de vida. Este es nuestro informe especial, hoy en 90. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a ustedes que nos siguen en vivo a través de Facebook, Twitter, WowPlay y nuestro portal web 90minutos.co. Emisión de Jueves, José Julián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luz Ángel y televidentes. Y desde este mismo momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué cree que se debe hacer para alejar a los jóvenes de las pandillas. Recuerde, use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con nuestros titulares. Bienvenidos. En menos de 24 horas la policía efectuó 14 capturas en Nariño. Estas personas estarían vinculadas a la emboscada contra tres investigadores del CTI. Un minuto de silencio realizaron funcionarios de la Fiscalía de Cali por el asesinato de tres funcionarios de esta institución en Tumaco. Más de 2.000 contribuyentes morosos fueron embargados por no cumplir con sus obligaciones en pagos de impuestos en Cali. Con tutela buscan que bebidas artesanales del Pacífico cumplan con las normas sanitarias del INVIMA. Y en deportes con autogol, el Deportivo Cali logró su primer triunfo en esta época de pretemporada en el eje cafetero. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias!